Linda tierra guariqueña Para mi gente vallepascuense para mi eres un tesoro He venido a homenajearte porque tu eres estandarte del jardín que mas añoro Tus caños, tus morichales, tus calcetas y tus ríos con espumas y recodos Donde el llanero se para extendiendo su atarraya saca enjambres de coporo Donde las flores del campo tan bonitas se dispersan cuando les llega el otoño Y el llanero legendario mirando caer la tarde entona un cuatro sonoro Ese mismo atardecer cuando el sol se pone flojo comienzan los cantadores a entonar desde un chinchorro Las prosas de algún ayer que se marchó sin retorno Llano de horizonte abierto como te han dejado solo Pero un grupo de personas que estamos en este entorno te daremos alegría porque lo mereces todo Valle de la Pascua Marinas te quiere mucho ¡Viva Huarico! ¡Viva Huarico! Desde Cabruta, Altagracia, de Santa María de Ipiria hasta San Juan de los Morros Son estos los cuatro puntos que encierran a un corazón que no conoce el encono Es tierra, Valle Pascuense donde hay bonitas mujeres y buenas tardes de toros Trae muchachos la camasa que quiero seguir cantando y están levantando polvo ¡Viva Huarico! Donde la Arpa de Loreto junto a la de Benjamín parece que hicieran coros De Cristo fue y paraulata, de Arrendajo, de Faisán, de Carrao y Dorodoro Monseñor Rafael Chacín, apártanos al demonio que deje a tu juventud estudiar con mucho aplomo Porque ellos son el futuro de este pueblo en desarrollo Virgen de la Candelaria voy a pedir en tu trono Dame la esperanza y fe al pueblo que más adoro Solo así me iré contento con mi panoja de oro